Soberana del carajo, amante del choricero, dejaré de ser torero, si no os lo mando al carajo. ¡Je, toro! ¡Je, je! ¡Vamos ya! Por derecho y tranquilo. ¡Ojo! Si me tiras al sapo, la estocada será para ti. ¡Ole! ¡Ole! ¡Venga! Este pase cortado con desplante, fortunante. Este es de pitón a pitón, por felón. Este es redondo, natural, por traidor y criminal. ¡Bravo! Silencio. Voy a entrar a matar. Objeborda, genuflesa, sostened a la reina. Ánimo, hijita, no pierdas el sentido. ¡Muchos! ¡Vamos a matar!